¿Qué es la gestión de Marcelo Crespi? Gracias a nuestro intendente, al secretario por darnos todo el apoyo con todas las direcciones. Acá está faltando alguien muy importante que es Agapito Leal, que es el encargado que todos nuestros atletas lleguen en tiempo y forma sanos, porque estamos hablando del director de tránsito. Hablar de los precios de las incisiones está de más, es como para venir a disfrutar a pleno en familia. Tenemos 3 distancias, 5K, estamos con una incisión de 100 pesos sin camisetas, con camisetas va a salir 300, los 10K 200 sin camisetas, 400 pesos con camisetas. Y por supuesto que la frutilla, que es la fundamental, la legal, que es la 21K, sale 700 pesos con la remera. Vamos al recorrido, no sé si alguien más me quiere ayudar, porque tenemos al director acá de deportes, Matías Grisutti, está allí Marcelo Crespi, que también pueden aportar muchísimo. Les puedo contar que van a recorrer en los 21K, 7 avenidas, las avenidas no es por nada, pero nuestro intendente siempre en cada gestión nos tiene acostumbrado a dejarnos una ciudad muy bonita, hecha nueva. Entonces tenemos 7 avenidas para recorrer, muy bonitas, todas con música LED, con todo, y un bulevar. También decirles que tenemos, contamos para la alargada las 19 horas, desde allí desde la laguna de las lavanderas, el evento cuenta con remeras del evento, premiación en efectivo, otro aporte de nuestra intendencia que quiere hacer algo diferente. Siempre el efectivo se va para afuera, este año va a salir para afuera, pero también para el primero que llegue de los 21K, tanto dama como caballero va a tener su premio en efectivo. Después por categoría venimos con trofeos, la 10 y la 5K también van a tener categorías, todos con trofeos, eso es bueno de aclarar. Y por supuesto que la 5K va a tener su particularidad porque va a haber premiación por mayor cantidad de gente que se inscriba en equipo, ¿verdad? Vienen los halcones, que eso es gestión tuya, Marcos, que forman parte de los Pfizer, que esa gente es la que marca el ritmo de cada atleta. Y este fin de semana, Apple Hell de Uruguay también confirmó su presencia acá en Tahuarembó. Esta nueva edición de la Maratón Gardeliana, a partir de conversaciones y de pedidos de nuestro intendente, de revitalizar ese evento tan importante, y como bien lo decía José Mar Menéndez, un evento que significó mucho para Tahuarembó, y queremos ponerlo nuevamente en lo más alto de la actividad deportiva, pero sobre todo hacer un evento que sea muy masivo, y fue lo que trabajamos junto a la dirección de Juventud, junto, ni que hablar a Matías Grisuti como director de Deportes, también el profesor Castelli que estuvo trabajando, hoy está de viaje, pero también estuvo trabajando para que esto fuera justamente una fiesta, y queremos lograr que la Maratón Gardeliana sea un evento deportivo, pero sobre todo un evento muy participativo, la familia, grupos, amigos, que podamos inundar las calles de Tahuarembó. La intención de esta nueva edición, como bien lo decía Mariela también, la 21K va a estar corriendo, y van a estar compitiendo por el Campeonato Nacional, van a estar atletas de primer nivel, pero en la 5K y la 10K la intención es que aquellos que practican el deporte, pero también la familia, el que quiera sumarse, el que quiera aprovechar esta instancia para divertirse, y para disfrutar de una actividad distinta, una actividad que va a ser en la tarde-noche, y que vamos a poder recorrer, como bien mencionaba, en las principales avenidas de nuestra ciudad, y poder mostrar a todo ese público que llegue a distintas partes del país, y porque no también algunos que llegan de algún país vecino de la región, lo que es hoy Tahuarembó en materia de infraestructura. Tenemos una de las ciudades más lindas del interior del país, con una iluminación espectacular LED, y bueno, y poder culminar esa maratón, esa media maratón, esa carrera familiar también, en la Laguna de las Lavanderas, en un predio también espectacular, que va a estar con show musical, va a haber muchas actividades de entretenimiento para los niños, estamos planificando con distintas organizaciones, que quienes estén acompañando a quienes vayan a correr, puedan también disfrutar del evento desde otro lugar, en el propio predio de la Laguna de las Lavanderas. Estamos planificando actividades de zumba, y un montón de cosas más de sorpresas que se van a ir dando, para que, bueno, la media maratón gardeliana vuelva a ser la fiesta, y el evento que marque Antacuarembó en materia de atletismo.